Soy Alder Alucida, Rivas Esquivel, tengo 23 años, venco del norte del país, del distrito de Maracaná, Departamento Canil de Yuz. Soy Ara Jiménez, soy bailarina, soy pequeñita, fue la mejor bailarina que tiene este Baila conmigo. Soy Dios en el Valle de Venezuela, soy coreógrafo y soy coach de esta edición de Baila conmigo Paraguay de Alder y Arita. Recomienzo Mejorero me llamó la producción y desde que me llamó un poco estaba recuperando ya y empecé a trostar y así, así, entonces me trostaba todo ahí ya, pero acá venco ya un poco más adaptado, ya no es tanto. Como par tener, les puedo decir que es 100 de 10, yo no me esperaba y creo que ustedes tampoco no se lo esperaban, pero les va a sorprender muchísimo y estoy con mega confianza con él. Ay, ya, pola y catumía, entonces estoy como, es algo normal para mí. Alder es una persona que tiene la predisposición y tiene ganas siempre de querer mejorar y hacer bien las cosas, entonces eso es algo que a nosotros nos aventaja en el momento de realizar las coreos, lo que son los leads, porque tengan en cuenta que Alder de repente no es bailarín, pero sí le pone toda la buena onda y la predisposición, que eso es lo que todos siempre queremos que haya. Sé que voy a tener una final más enfrente y que ustedes me van a ayudar a ganar este Baila conmigo. Con mi equipo, con Ari, con el profe Dionel y con todos ustedes, sí, vamos a llegar, si Dios permite. ¡Pis de Marajana Paraguay! ¡Ale, le recibe! Soy del interior, pero más vale que estamos.